La estrella de David simboliza lo que tienes que comprender en este mundo. No has venido al mundo más que para comprender esto. Y entonces la vamos a explicar. La estrella de David está formada de dos triángulos que se entrelazan. ¿Verdad? Sí. El primer triángulo, si te fijas, tiene una base ancha y una cúspide estrecha. Y el segundo triángulo tiene una cúspide ancha y una base estrecha. ¿Qué quiere decir? Mucha materia, poca espiritualidad. Muy poquito. Aquí, muy poquito. ¿Y cuál es el triángulo al revés? Es mucha espiritualidad, poca materia. ¿Qué es lo que representa mucha espiritualidad, poca materia? El alma. ¿Y qué representa mucha materia, poca espiritualidad? El cuerpo. Y en el medio es donde trabaja el alma con el cuerpo. Esto es la estrella de David.